donde podrás ver el partidazo que jugarán comunicaciones y el maratón por la tercera jornada de la copa centroamericana este miércoles 14 de agosto acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo comunicaciones viene de vencer a la alianza por la mínima en la fecha anterior los cremas ahora buscarán los tres puntos para estar en la cima del grupo b pero al frente estar el maratón que viene de una derrota en su debut ante el alajuelense y necesita sí o sí sumar de a tres ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para honduras y guatemala este choque iniciará a las 8 pm este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por y es bien y por disney plus así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la tercera jornada de la copa centroamericana nos trae un partidazo entre comunicaciones y el maratón